El cáncer de mama no respeta ningún nivel social, económico ni de raza. Es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Por eso es importante que todas las mujeres que tienen una historia familiar con cáncer acude al especialista y pueda así hacerse sus controles para poder liberarse o diagnosticar desde un principio si es que tiene alguna enfermedad. La mayor incidencia de aparición del cáncer de mama es por encima de los 40 años. Es por eso que se pregona hacer los estudios a partir de esta edad. Pero es importante, muy importante, tomar conciencia de que si hay una carga familiar siempre hay que recurrir al especialista para poder hacer los estudios y poder determinar si uno tiene alguna patología de las mamas. El diagnóstico precoz es la base fundamental para poder combatir a este mal entre todos. Una consulta a tiempo es lo que va a salvar la vida de toda una mujer, de toda una familia. Una consulta precoz es la que va a salvar tu vida. No te olvides, mujer, de hacerte tus controles porque de ti depende tu familia y el bienestar de todo nuestro país.